Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar número 17, donde vamos a tratar el tema de la vacunación por aspersión. Todo lo que tenemos que tener en cuenta para que al usar esta vía tengamos los mejores resultados posibles. Antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta que todas las labores de vacunación e incluso otras labores como el lavado y desinfección deben ser validadas a través de procesos de laboratorio. Solo de esta manera podremos saber si las vacunas que estamos usando, el manejo que les estamos dando, las vías de aplicación que estamos usando son las más apropiadas y si las aves están teniendo la respuesta de anticuerpos favorable a todo lo que estamos aplicando. También sería demasiado importante resaltar acá que no solamente tenemos como herramienta de trabajo el proceso de vacunación, sino que también debemos enfocarnos mucho en la parte de limpieza y desinfección de las áreas de los galpones donde vamos a recibir la pollita o el pollito. Ojalá poder manejar un sistema todo adentro, todo afuera, que es que en una granja de levante, por ejemplo, solamente esté el lote que está en esa fase y cuando ese salga, queda la granja vacía, se lava, se desinfecta e ingresa a otro lote nuevamente. El manejo, que es la manera como hacemos cada una de las actividades relacionadas con nuestro negocio avícola. El control de plagas, muy importante, pues ahí tenemos cómo controlar el cucarrón, las moscas, los roedores, los mismos zancudos, toda la parte de higiene que debemos tener presente con nuestras aves y las áreas en donde están ubicadas, también con sus equipos. El alimento, que es una de las claves para tener unos buenos resultados, que sea un alimento, pues, si lo estamos comprando de una empresa de confianza, que tenga una granulometría adecuada, que esté fresco, que ojalá tenga las mejores materias primas posibles, todo ese tipo de situaciones. Y por último, pues, la vacunación, que es el tema que vamos a tratar hoy, enfocado básicamente a la parte de vacunación por aspersión. Antes de entrar en materia, también es muy importante que tengamos presente todo el sistema de defensa que tienen las aves contra los antígenos. Un antígeno es cualquier sustancia, virus, bacteria o parte de ellos que al ser presentado al ave, sea capaz de producir una respuesta de células de defensa en el ave. Si vemos todos los órganos de las aves, encontramos que en diferentes partes de su cuerpo tienen órganos que las ayudan a producir esas células de defensa. Por ejemplo, acá, muy cerca al ojo, encontramos la glándula de Harder, que sería uno de los órganos que vamos a estimular cuando hacemos una vacunación por aspersión o ocular. También en el cuello encontramos el timo, que es muy importante por la producción de unas células de defensa que se llaman los linfocitos T. Acá en el aparato digestivo encontramos el vaso y alrededor de todo ese intestino encontraríamos tejido linfoide asociado, que son estructuras parecidas a ganglios. Es algo similar a los ganglios, aunque no son propiamente ganglios. Y en la parte de los ciegos encontramos las tonsilas secales también. Y por último, está el órgano más importante del sistema inmune, del sistema de defensa de las aves, que es la bolsa de Fabricio, que es donde se producen los linfocitos B. Y es acá en la bolsa de Fabricio donde actúa el virus de Gumboro, que hemos hablado de pronto en otras ocasiones, hablando que el virus de Gumboro es algo similar como al SIDA, pero pues enfocado a aves. Entonces ataca su sistema de defensa, sus células de defensa, y el órgano donde se producen esas células de defensa. Por eso es muy importante controlar esa enfermedad, porque es la base de todo ese sistema de defensa de las aves y es la base de cómo esas aves van a reaccionar entre las bacterias y virus que puedan estar en el medio ambiente o en las vacunas que apliquemos. También es importante hablar un poco acerca de las bases de vacunación en la avicultura. Entonces, cuando vamos a analizar la vacunación, tenemos que tener en cuenta y determinar situaciones como la edad de la primera vacunación, la edad que van a tener las aves a esa primera vacunación. ¿Qué les voy a hacer? Primero, los intérvalos de tiempo entre una vacuna y otra, porque debemos darle un espacio suficiente al ave para que pueda reaccionar entre la primera vacuna y sucesivamente colocar la siguiente. Cuando estamos hablando de vacunas de un mismo virus, porque también es importante tener en cuenta que las aves pueden recibir un número importante de antígenos o de vacunas y pueden responder a ellas apropiadamente. El número de vacunaciones frente a diferentes virus o bacterias que vamos a hacer durante el levante o incluso en producción, también es importante analizarlo. La vía de aplicación que vamos a usar, vamos a ver cuáles son esas vías más adelante. Y el tipo de vacuna también a usar, vacunas vivas, vacunas muertas, vacunas vectorizadas, vacunas complejo antígeno anticuerpo. Todas esas alternativas hay que evaluarlas. También obviamente la cadena de frío, el manejo que hagamos de esas vacunas, cómo las reconstituimos, que las debemos agitar suavemente. Las diferentes vías y sitios de aplicación deben rotarse. No siempre usar las mismas porque generaríamos efectos inflamatorios en esas aves y eso bajaría el consumo de alimento y también disminuiría la ganancia de peso y afectaría también la uniformidad. El espacio de tiempo entre una vacuna oleosa y la otra del mismo agente. Evaluar esos resultados, como ya lo hemos venido hablando, a través del laboratorio, mediante serologías, que es lo más básico para las evaluaciones que podemos realizar. Y tener en cuenta que la inmunidad o la defensa que puedan generar esas aves frente a las vacunas vivas y las oleosas es diferente. Las vacunas vivas me dan una protección más en órganos como la tráquea, en las mucosas de esos órganos, mientras que las vacunas oleosas van a generar sobre todo una respuesta de células de defensa que están circulando a través de la sangre. ¿Qué métodos de administración tenemos para las vacunas? Podemos realizarlas individualmente o de una manera masiva. Individualmente tenemos la ocular, la nasal, en el pico, vía cutánea, subcutánea o intramuscular. Mientras, de manera masiva, tenemos el agua de bebida, ya cuando la realizamos en bebedero directamente, administrándola en la comida, por aspersión, que es el tema que vamos a profundizar hoy, o también cuando se aplican inovo. Inovo es en el huevo que está embrionado alrededor del 18º día, donde se aplica esa vacuna. También es otra alternativa. Bueno, ¿qué vacunas podemos aplicar por aspersión? Generalmente son vacunas respiratorias como Newcastle, bronquitis y micoplasma. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a usar esta vía, podemos tener una reacción más fuerte a la vacuna que estemos aplicando. Pero, si hacemos la técnica adecuadamente, vamos a tener una mejor cobertura y una mejor uniformidad en esa serología que podamos evaluar mediante laboratorio. También, otro virus que podemos aplicar mediante esta vía es Gumboro, que nos ofrecería una mejor uniformidad en las bolsas y un mejor tamaño en ese órgano, en la bolsa de Fabricio. Esa reacción más fuerte que podamos ver, podría verse inicialmente como una desventaja, pero realmente, si hacemos la vacuna adecuadamente, va a ser una reacción que empiece más o menos al cuarto o quinto día después de haber aplicado la vacuna, dure siete días y después va a desaparecer. Eso en condiciones normales. Y me va a generar una mayor cantidad de células de defensa. También es importante tener en cuenta que cuando vacunamos por aspersión, podemos hacer referencia a tres tipos de gota. Una gota gruesa, que es mayor de 90 micrones, que la pueden dar equipos como el Lager Sprayer, el Ulbavac, con la boquilla negra. Una gota mediana, que iría alrededor de 50 a 80 micrones, que la da el Ulbavac con la boquilla roja. Y una gota fina, que puede ser de 5 a 40 micrones. Entre más fina sea la gota, voy a tener una reacción respiratoria un poco más fuerte. Entonces es importante tenerlo presente. ¿Cómo podemos reducir las pérdidas durante la vacunación por aspersión? Pues hay dos claves a tener en cuenta. Una es tener una agrupación correcta de la parvada y aspejar la vacuna hacia las cabezas de las pollitas. El otro factor que tenemos que tener controlado sería el tema de evaporación. Para lo que tenemos que apagar las criadoras, apagar ventiladoras y vacunas en horas que sean muy frescas. Vamos a ver cómo diferentes circunstancias pueden afectar el tamaño de la gota. Entonces tenemos que, por ejemplo, la carga de la batería es uno de los factores a tener en cuenta. La presión con la que esté trabajando el equipo y el tipo de boquilla usada. Esa combinación de esos tres factores me va a dar un tamaño de gota producido. Pero ese tamaño de gota producido va a estar afectado por la temperatura ambiental. Entre más alta la temperatura, esa gota se va a deshidratar más rápido. Lo mismo, la cantidad de polvo y humedad que puede haber en el ambiente si la humedad es muy baja o si hay una gran cantidad de polvo pues esa gota se va también a deshidratar más rápidamente. La ventilación que puede haber en el galpón es otro factor que va a hacer que esa gota recorra un mayor recorrido y en situaciones donde el galpón, por ejemplo, no esté con las cortinas abajo incluso puede hacer que parte de esa solución vacunal se salga del galpón y no es deseable. La distancia a la que estamos realizando la vacunación que es a distancia de las aves respecto al equipo va a cambiar de acuerdo al equipo que estemos usando. Y todos esos factores que revisamos son los que van a generar un tamaño de gota que va a impactar en el ave que puede ser gruesa, mediana o fina. Este diagrama que vemos acá es muy interesante. Se está comparando el mismo tipo de boquilla pero lo que está cambiando es la distancia entre esa boquilla y, digamos, las aves a vacunar. Entonces, cuando tenemos una distancia de 30.5 centímetros entre la boquilla y las aves a vacunar o el objeto con el que se hizo el estudio vemos que esa boquilla tiene un rango de trabajo o se abre en unos 56 centímetros. Sí, casi el doble de la distancia que estamos manejando. Mientras que si cogemos la misma boquilla y manejamos una distancia de 61 centímetros entre la punta de la boquilla y el objeto o las aves que se estén vacunando resulta que va a tener un rango de aspersión o de apertura de 112 centímetros. Entonces, esa es una de las importancias de la distancia que manejemos entre el aparato que estamos manipulando y las aves que vamos a vacunar. Si nosotros nos hacemos demasiado pegados a las aves que vamos a vacunar realmente la boquilla no va a ser capaz de abrirse y no va a dar todo el potencial esa solución vacunal que queremos. Esa cobertura no va a ser la mejor. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos como en el mercado hay diferentes equipos. El equipo que vemos en la parte izquierda superior se llama Lager Sprayer y consta de dos tubos acá los vemos al fondo y lo vamos a ver más detalladamente adelante con boquillas. Este equipo se usa mucho en lo que son galpones de jaulas de varios pisos. Al lado superior derecho encontramos el Solovac y en la parte inferior encontramos el Ulbavac o Ulbafan. Entonces son tres equipos diferentes que tienen diferentes características y vamos a empezar a revisar cuáles son las características de cada uno. Por ejemplo acá vemos los diferentes equipos Ulbavac, Solovac y Lager Sprayer la capacidad en litros que tiene cada uno de sus sitios donde se deposita la solución vacunal. Entonces el Ulbavac tiene una capacidad para un litro. El Solovac tiene una capacidad de 19 litros. Estos dos equipos digamos que son equipos que el colaborador que va a hacer la vacuna o la persona que va a hacer la vacunación puede cargarlos. Permite que se cargue en este Ulbavac es más liviano el Solovac ya es más pesado y se carga a las espaldas. Y el Lager Sprayer es un equipo que tiene una capacidad de 50 litros de solución vacunal. La cantidad de flujo por minuto es diferente también. En el Ulbavac podemos tener un flujo entre 40 a 135 mililitros por minuto dependiendo de la boquilla que usemos. El Solovac tiene una capacidad de flujo por minuto de 3.16 litros y el Lager Sprayer 5 litros. El tiempo de consumo del tanque miren que los tiempos de consumo no son tan diferentes a pesar de que la capacidad es bien diferente. y tenemos acá el... Estamos hablando del consumo del tanque en minutos el Ulbavac es de 7.5 minutos el Solovac 6 minutos y el Lager Sprayer 10 minutos. Y el volumen en mililitros por cada mil aves. Tenemos que el Ulbavac manejamos de 250 a 450 mililitros de solución vacunal por cada mil aves el Solovac 700 a 2000 y el Lager Sprayer de 1000 a 2300 mililitros por cada mil aves. Entonces en la medida que el equipo es capaz de dar una mayor cantidad de flujo por minuto pues así mismo tendremos que usar una mayor cantidad de solución vacunal. Estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta para poder calcular el ritmo de la vacunación y la distancia que debo recorrer pues con la cantidad de solución vacunal que debo preparar. Ya vamos a entrar en detalle acerca del Ulbavac o Ulbafan. Entonces ¿de qué consta este equipo? De una botella plástica que tiene capacidad de un litro ya lo habíamos dicho una cabeza atomizadora que es como un disco giratorio que tiene unos canales por donde eso va girando y la solución vacunal se va diseminando se va saliendo en diferentes sentidos un ventilador eléctrico que es el que impulsa esa nube digámoslo así de solución vacunal asperjada una batería de 12 voltios recargable que es esta y el costo aproximado de este aparato es de 3 millones de pesos masivo. Ya viendo en detalle la parte de las boquillas que puede tener el Ulbavac generalmente vienen con 3 boquillas amarilla, roja y estándar. ¿Sí? La mayoría en el campo vemos que la mayoría de personas trabajan con la boquilla negra que es la que me da 135 mililitros por minuto de flujo ¿Sí? Pero digamos que el fabricante recomienda diferentes boquillas de acuerdo a la vacuna que vayamos a aplicar ¿Sí? Entonces pero en la práctica lo he usado con la boquilla negra y funciona muy bien para un boro Newcastle y bronquitis. A medida que este aparato por ejemplo está dando mayor cantidad de flujo por minuto recordemos que está relacionado con el tamaño de la gota ¿Sí? Entonces el que me da una gota más fina es el que me ofrece menor cantidad de flujo por minuto entonces por ejemplo sería la vacuna amarilla la la boquilla amarilla es la que me ofrece una gota más fina Esta parte es muy importante esta parte digamos que está basada en las recomendaciones que da el fabricante del equipo pero también se adecuó de acuerdo a la técnica pues que se usa en las granjas en nuestro caso los mejores resultados los obtuvimos manejando para aves de 8 a 10 días 250 mililitros de solución por cada mil aves ¿Sí? A medida que el ave va creciendo debemos ir aumentando la cantidad de agua una cosa muy importante es que el agua que usamos para vacunar por esta vía con estos equipos debe ser agua destilada idealmente o si no podemos conseguir agua destilada debe ser agua de botellón comprada pues en un sitio confiable y debemos de todas maneras verificar que no tenga cloro entonces usando esta vía es una de las ventanas que tiene es que controlamos toda la parte de dureza la parte microbiológica que pueda tener el agua en algún momento de la granja ya cuando el ave tiene 11 a 19 días recomendamos usar 280 a 300 mililitros por cada mil aves entre 20 a 30 días 300 a 320 mililitros por cada mil aves y así sucesivamente la cantidad de solución vacunal que debo usar va creciendo va aumentando de acuerdo a la edad de las aves algo muy importante es que el alcance de aspersión del ulbavac o ulbafan es de 3 metros entonces si yo voy a usar círculos eso quiere decir para agrupar las aves y me voy a parar en el centro quiere decir que yo puedo trabajar círculos de más o menos 6 metros de diámetro y el equipo no va a tener ningún problema y va a vacunar bien eso es lo que tenemos para compartirles acerca del ulbavac o ulbafan ahora vamos a ver las partes del solovac que es este que está acá entonces tiene una bomba plástica de 19 litros de capacidad que es esta de acá es como el tanque tiene dos mangueras y boquillas miren que acá tiene una de las mangueras y una boquilla acá tiene la otra una a cada lado batería de 12 voltios recargable está acá tiene una bomba impulsadora que esa bomba va en la parte de adentro del equipo está aquí y el costo de este equipo aproximado es de 10 millones 200 mil pesos que aspectos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a vacunar con el solovac distribuye 19 litros en 6 minutos aproximadamente se recomienda hacer una aspersión inicialmente solo con agua ¿si? para entrenarnos en la velocidad de desplazamiento que debemos tener o sea no podemos andar demasiado lento porque no nos alcanzaría toda la toda la solución vacunal para el área que debemos cubrir o las aves que debemos cubrir ni podemos andar demasiado rápido porque asustaríamos las aves y pues la idea es que paseemos alrededor de dos veces por cada punto desplazarse por el centro del galpón con las dos boquillas dirigidas hacia los extremos la distancia que cubre este equipo es de 6.8 metros a cada lado o sea hay un galpón de 10 metros perfectamente podemos ir por la mitad y va a tener suficiente margen de cobertura a esa distancia ya acá vamos a ver las partes del otro equipo que vamos a hablar hoy que es el layer sprayer entonces tiene una bomba plástica de 50 litros de capacidad es esta blanca de acá tiene una bomba eléctrica también está aquí en la parte inferior tiene una batería recargable de 12 voltios acá la vemos tiene un regulador de presión que es este de acá este regulador de presión y tiene una serie de filtros que me ayudan a que la solución vacunal no vaya a tapar las boquillas por donde debe salir y va montado digámoslo así en un carro en una estructura que tiene llantas para facilitar su desplazamiento también este equipo consta de dos postes plegables que son estos de acá son como unas barras donde van pegadas las boquillas si la altura de esas boquillas es ajustable se pueden mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la altura de las jaulas también la cantidad de boquillas que necesito usar es ajustable se ponen y se quitan fácilmente de acuerdo a la cantidad de pisos de las jaulas que voy a vacunar y el costo aproximado de este equipo es de 15 millones de pesos masivos entonces que tenemos que tener en cuenta para una vacunación con el layer sprayer entonces de acuerdo a la edad de calcular el volumen de la solución a usar de acuerdo a la edad de las aves lo mismo que vimos en el solovar para efectos de prueba de entrenamiento podemos realizar una expresión solo con agua para medir tiempos y ver el funcionamiento del aparato agregar debemos de acuerdo a la cantidad de solución vacunal que nos de que ya vamos a explicar como se calcula debemos agregar un litro adicional a esa solución vacunal que ese litro es mas o menos el remanente que puede llegar a ver al final de la vacunación y también forma parte de la cantidad de solución vacunal que debe llenar el sistema de este aparato y podemos calcular matemáticamente la velocidad de desplazamiento en metros por minuto de acuerdo a esa fórmula de acá flujo de la boquilla que está dado en mililitros por minuto por el largo de la jaula que voy a vacunar divido las aves por jaula esa fórmula es suministrada por el proveedor pues de este equipo y nos ayuda a tener una idea acerca de la velocidad pues a la que debo desplazarme eso me va a dar esa fórmula me va a dar al final los metros por minuto que debo recorrer esta tabla que vemos aquí hace referencia a los litros por minuto que puede llegar a suministrar este equipo en la jaresprayers entonces de que dependen esos litros por minuto depende de la boquilla que yo vaya a usar si es una boquilla naranja o es una boquilla azul depende también de la presión que programe el aparato entonces vemos que a mayor presión pues la cantidad de flujo va a ser va a ser también mayor ¿si? y si comparamos la boquilla naranja con la azul con una misma presión de 50.75 psi el aparato me puede dar .350 litros por minuto con la naranja y con la azul con esa misma presión me puede llegar a dar .26 también depende ese volumen de litros por minuto de la cantidad de boquillas que yo use en cada poste ¿si? entonces en uno solo está pues el cálculo para dos tres cuatro cinco boquillas o usando boquillas en ambos postes también están los cálculos entonces esta tabla es muy importante tenerla presente para los cálculos de los litros por minuto que va a dar el aparato también antes de la expersión por ejemplo esto es una vista superior de un galpón de jaulas donde pues se está mostrando una posible ruta de vacunación que va a través de los pasillos ¿si? acá estamos viendo la posible ruta acá va el colaborador con el aparato con el aire sprayer y sus dos columnas de boquillas entonces esta puede ser una ruta sugerida para para un galpón de jaulas ¿si? ¿qué debo revisar antes de la expersión? retirar todos los posibles obstáculos beberos y comederos esto aplica principalmente pues para para el sistema de piso ¿no? apagar las criadoras si las hay ya vimos que la temperatura es uno de los factores que tenemos que controlar que la persona que vaya a realizar la vacunación tenga gafas y tapabocas no es porque le vaya a dar como tal la enfermedad con la que está vacunando las aves pero por ejemplo cuando se vacuna contra Newcastle puede generarse una conjuntivitis en la persona que está realizando la vacunación para para el sistema de piso hay que tener precaución revolviendo las aves evitando ahogamientos esto cuando las vamos a agrupar para la vacuna y cerrar las cortinas solo inmediatamente antes de iniciar la vacunación está en rojo resaltado ¿por qué? porque nosotros tenemos que evitar que las aves tengan un estrés por alta temperatura y empiecen a respirar con el pico abierto cuando la empieza a jadear ella si la vacunamos en ese momento va a empezar a recibir la vacuna directamente y se le va a ir demasiado profunda a nivel de la tráquea cosa que no pasaría si ya está respirando con el pico cerrado porque gran parte de la vacuna va a quedar en los cornetes y solo una pequeña porción va a ingresar más profundamente el aparato respiratorio y debemos quitar la ventilación del galpón no se puede realizar en galpones abiertos porque las corrientes de aire se llevarían la gota otro punto clave para esta vacunación es que nosotros deberíamos usar glicerina para preparar la solución vacunal a una razón de 5% o sea por cada 100 mililitros de agua que usemos usar 5 mililitros de glicerina eso ¿qué ventaja nos trae? esa adición de glicerina que estamos haciendo nos va a proteger mejor las gotas van a hacer que esas gotas sean más uniformes que no se afecten tanto por la baja humedad que pueda haber en el galpón entonces van a tener menor deshidratación y también van a actuar como un tipo de pegante para la vacuna que quede impregnada en las plumas de las aves ya que usando esta vía de aspersión nosotros estamos estimulando ocularmente vía respiratoria digamos nasalmente y también vía oral porque parte de esa vacuna que queda ahí las aves van a empezar a limpiarse entre ellas o ellas mismas y van a deglutir se van a tragar esa parte de esa vacuna que realizamos entonces usted deberá ver que las aves mueven la cabeza cuando la solución vacunar las alcanza es uno de los puntos claves a tener en cuenta si no está moviendo la cabeza quiere decir que estoy colocando el aparato muy alto o muy abajo después de haber vacunado las aves agrupadas en el círculo puede liberarlas pocos minutos después eso para el tema pues de vacunaciones por aspersión en piso y hay que devolver la ventilación al galpón entre uno a dos minutos después de haber terminado la aspersión en la última sección no antes porque como explicamos puede haber corrientes de aire que se lleven la solución vacunar otro factor a tener en cuenta muy importante es la intensidad lumínica con la que yo haga la vacunación para obtener mejores resultados para que las aves estén más tranquilas yo puedo bajar la intensidad de luz en el momento de hacer la vacuna y de esta manera las aves van a estar más quietas y no se van a asustar durante la vacunación si las aves están en jaulas revisen la aspersión en lo posible a dos metros de distancia en frente de cada jaula o sea eso es condiciones ideales pero sabemos que los pasillos a veces no nos dan esa alternativa si hay demasiado polvo en las jaulas unos tres días antes de la vacuna yo puedo limpiar toda esa cantidad de polvo para retirarlo con el mismo ventilador incluso de la máquina y así cuando hagan la vacunación por aspersión pues va a haber un ambiente más limpio y no va a levantar polvo durante la labor realice la aspersión a 30 centímetros de la jaula y con las boquillas en ángulo recto a las jaulas y a una altura media de estas para hablar del layer sprayer que es el que tiene las dos columnas con diferentes niveles de altura de las boquillas si son jaulas en pirámide se deben instalar accesorios para conservar los 30 centímetros de distancia de cada jaula hay que adecuar el aparato vamos a ver ahora algunas alternativas de realizar la vacunación en piso entonces por ejemplo cuando el aspersor que manejamos es en una sola dirección se necesitarían dos equipos cada uno manipulado con una persona y una persona que vaya adelante de estos dos compañeros haciendo que las aves se dirijan en direcciones hacia los extremos como vemos en la foto de acá va una persona adelante caminando abriendo las aves y van dos personas vacunando en la parte posterior cuando es un aparato bidireccional como el solo vac pues podría ir una sola persona caminando y haciendo la vacunación pero siempre lo que recomendamos es que haya un grupo de personas por lo menos dos o tres para ir verificando que las aves estén distribuyéndose adecuadamente cuando es una aspersor cuando la aspersión se realiza en una sola dirección también puede ir una sola persona adelante pero este este mecanismo o esta forma de vacunar no es muy confiable lo ideal es que vayan dos personas atrás cada una con un aparato pero acá podría ir en esta dirección primero por este lado la persona que va vacunando y cuando se devuelvan ya el vacunador iría en dirección contraria devolviéndose otra alternativa es para en piso es que nosotros apretemos las aves digamos como en corredores y tengamos el aparato y revisemos la aspersión desde acá afuera hay que evitar que las aves estén demasiado amontonadas porque eso también me bajaría la cobertura de la técnica y cuando se hace esta técnica de aspersión en piso una alternativa es que hagamos círculos cada círculo con alrededor de dos mil quinientas aves dos mil aves eso depende de la edad nos paremos en este caso con el ulbabac o ulbafan en el centro de cada círculo y empecemos a movernos lentamente dando la cobertura a toda el área pues que tenemos alrededor este video está publicado en youtube en vacunación por aspersión también está disponible en la página de nosotros www.pronavicola.com hay un video pues de vacunación por aspersión y se explican también los aspectos a tener en cuenta miren que en esta foto no hay comederos en los círculos los bebederos están subidos porque como explicamos pueden ser objetos que que van a servir obstáculos para la vacunación hay que evaluar la cobertura eso se puede hacer usando papel en diferentes zonas del galpón para ver la distribución de las partículas entonces si estamos usando un colorante para la vacuna por ejemplo acá en la primera gráfica de la izquierda se ve que la cobertura fue insuficiente la del centro es una cobertura normal y aquí por ejemplo en este gráfico de acá de la derecha estamos mostrando que hubo una cantidad excesiva de partículas de vacunación en esa zona evaluada también otra forma de evaluar es mirando la coloración de las aves que estamos usando como les digo alguna tintura entonces acá es insuficiente acá es moderada o aceptable y acá es excesiva eso me da una idea de cómo es que también hice la labor la limpieza del equipo accionar la máquina con agua sola 5 litros para el layer sprayer o el solo back lavar con agua limpia los residuos de la botella plástica limpia residuos de polvo del disco giratorio con agua y cepillo un cepillo de dientes puede ser para el ulvavac limpiar el polvo con un trapo húmedo limpiar a fondo el ventilador por lo que hay que desarmarlo eso también toda esta parte se muestra en el video que les digo que está en youtube y en la página nuestra usar los cepillos largos para lanza mangueras para el equipo solo back acá está entonces las partes por ejemplo del solo back está desarmado con estos churruscos o estos equipos tenemos que limpiar toda la parte interna de las lanzas las boquillas también debemos limpiarla todo desarmado ustedes ven miren acá por ejemplo como se desarma una boquilla y todo el aseo que hay que hacerle si no lo hacemos juiciosamente eso nos va a afectar el tamaño de la gota que generemos y la cantidad del volumen de solución que pueda salir por minuto la batería tiene un tiempo mínimo de 12 horas de carga si está totalmente descargada puede requerirse dejarla más tiempo a pesar de que está totalmente cargada y continúa conectada no le va a pasar nada y no debemos manipular las soluciones que hay dentro de la batería porque la dañaríamos no podemos agregarle agua ni revisar la densidad de esas soluciones eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy recuerden que la cita la tenemos cada tercer miércoles de cada mes y pues esperamos contar con su asistencia para la próxima vez muchas gracias gracias Gracias.